y que onda amigos de youtube como estamos bienvenidos a un nuevo video para el canal de el galificación bueno amigos hoy les traigo lo que estoy haciendo el unboxing de un router que acabo de comprar o básicamente pues este un repetidor de señal el motivo por lo que compre es que llegó familia familia de eeuu y como tiene su casa pues tenían tiempo sin internet y este me pidieron que les pasara internet pero lamentablemente no llega hasta ya el internet y les sugerí pues comprar un repetidor ya que este como se van a ir en 12 meses no vale la pena contratar un servicio este así que yo le dije que pues podíamos comprar este repetidor y yo pasar de internet directamente desde mi casa con un cable un cable de internet de unos 20 metros conectando este router ya les llegaría así que me dieron el dinero y compramos este TP-Link inalámbrico y modelos es el AC 750 ok con el que tenemos el precio que me costó 610 pesos de médica no son unos unos 30 20 dólares 30 dólares así que bueno que tenemos pues tenemos que tiene condensión de doble de 323 a 300 megabytes yo lamentablemente pues normalmente tengo una conexión culera de telemets de unos 30 megabytes tenemos este cobertura superior y pues todos ustedes madres que pues nadie lo lee solamente conectarlo y listo en la parte de abajo tenemos información código de barra y todo eso y este modelo es el archer c20 versión de sistema 050 tenemos aquí como se conectaría modo router punto de acceso de internet o modo de repetidor va yo lo que quiero hacer es conectarlo del cable de internet a lo que no es siendo para que señale ok más que nada pues para más que nada para creo que lo que es esto no internet router ok quiero conectar solamente el internet y automáticamente que en medio de internet así que bueno aquí tenemos como se veía en la parte de atrás tenemos que ya cuenta con el 5G y pero tenemos el 2.5 que es el estándar básicamente ningún dispositivo bueno solamente dispositivos caros tienen en el 5G así que bueno en la parte de arriba tenemos el nombre de TP-Link parte del lado tenemos información pero lo que nos importa es en la parte de Detroit de adentro que agarramos y hacemos una raspadura para quitar el plástico quitamos 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 y tenemos aquí nuestro querido router para abrirlo creo que se abre la parte de al lado abrimos pum sacamos la grita de plástico que quiere hacer este ecológicos y tenemos pues solamente tenemos fase de corriente o cargador o alimentador ¿Qué pasaba? ¿Eh? ¿Ahorita lo voy? Tenemos el cable de alimentación Y tenemos El modem o el router ¿Ok? ¿Y qué más? Ah, pues tenemos Se agradece Un cable Ethernet Pero pues lamentablemente Yo tengo uno de 20 metros Este va a ser unos Un metro o menos Y bueno, tenemos este P-Link Se ve bien, la verdad Bonito y precioso Por la cantidad Tiene tres antenas Que va a transmitir en internet Y este router te sirve para Tener cuatro conexiones a internet más ¿Ok? Básicamente los modems de Telmet Vienen con cuatro entradas Si después de facilidad te faltan más entradas Compra este aparato Conectas un cable de Ethernet En el modem de Telmet Y pues tienes otros cuatro para repetir o dar señal Tenemos pues el cable de conexión Apagado y prendido Para Wi-Fi automático En vez de pedir contraseña y todo eso Solamente le damos clic y se conecta Tenemos el botón de restateo O de reinicio Por si quieres restablecer la configuración de fábrica Ahí está Tenemos Pues la contraseña O el PIN Y tenemos pues como se va a llamar El T-P-Link ¿Ok? Así que bueno Yo en mi caso pues no creo que es un configurador Lo hago, solamente lo voy a conectar para internet Y ya Pero este Solamente sería eso ¿Ok? Vamos a ver Cómo prende o cómo sabemos que está prendido Quitamos el cable de alimentación O en la bolsita Quitamos el Chigarrito pariente Y este Zoom Aquí tenemos el cargador Conectamos A luz Pulsamos el botón De prendido Y Ah, no está conectado el otro cable Y listo Tenemos aquí Unos LED Bueno ¿Se desconectó? No, aquí está Prendido el foquito Está parpadeando Y Ok Aquí tenemos Prendido Y básicamente Dando señal Pero hay otro foquito Que al momento Ponectarle el cable De Ethernet Del modem De Telmetz En mi caso Va a prender el foco Como de internet Y te va a aparecer Como dando señal En mi caso Lo voy a configurar Ya después Les enseño Cómo quedó Y cómo aparece Así que yo Hasta aquí Dejaré el video Bye bye Chau 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 Chau